Una decisión tremenda, un debate horroroso que los tiene a estos papás como protagonistas. La justicia es la que en definitiva tiene que decidir el entredicho que existe entre los papás, la familia en definitiva, y los médicos. Él fue presentado como el sucesor de Carlos Monzón. Mariano Carrera es el titular de la corona que alguna vez fue del legendario Monzón. Pero ahora una mala noticia, algo que publicó un diario alemán, podría dejar con las manos vacías a este boxeador. En diciembre ganó el título, pero el diario dice que el control antidoping le habría dado positivo. El entorno del boxeador desmiente esta noticia. Seguridad, tenía plena seguridad en mí, confianza, sabía que iba a ser campeón del mundo. En los primeros días de diciembre el boxeo argentino volvió a festejar. Mariano Natalio Carrera vencía al español Javier Castillejo en Berlín, y se convertía en el campeón mundial número 29 del país. Y con un valor agregado, la categoría. Carrera se llevó el título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí, el mismo que tuvo Carlos Monzón. Es un orgullo enorme saber que alguna vez lo tuvo en la cintura, así como lo tengo yo, es tocarlo. Bueno, de alguna manera lo repatrié, como lo repetí varias veces hoy, me quedó grabada esa frase, me la dijeron el otro día. Pero hoy llegó una noticia muy triste. Según el diario alemán Bild, Mariano Carrera perderá su título ya que no pasó el control antidoping posterior a la pelea. La sustancia no se informó, pero el tema es lamentable y grave. La corona quedará vacante hasta que el perdedor Castillejo se enfrente con el alemán Felix Sturm. Barrios perdió el título en la balanza. Carrera en el control antidoping. Tiempo de revisar conductas.